Si uno supiera cuánto amor podés recibir, realmente todo lo veríamos distinto. A mí me pasó, insisto, hace muchos años, por eso llegué muy conmovido a esta historia, hace muchos años es una historia similar, me tocó cubrir algo así y estaba ahí en el hogar donde en aquel momento aquel chico había escrito la carta y mientras grabamos imágenes, me andaba dando vueltas una niñita de unos 10 o 11 años y nada, nos pusimos a charlar, estábamos ahí tomando algo con todos los chicos y ella nada, me charlaba mucho. Entonces cuando tuvimos un rato, nosotros trabajamos bastante tiempo, y al rato aparece la directora que me dice que la niña se había ido medio llorando porque ella había supuesto que yo estaba ahí buscando una criaturita y ella de alguna manera como que se estaba vendiendo y había tenido buena onda conmigo y quería ver a ver si yo me la podía llevar. Yo casi me muero, les aseguro que juro, pero digo que casi me muero, me fui con el corazón partido, con la alma rota, porque digo, ¿qué hago ante esto? Bueno, situaciones, situaciones así que si uno las viviera, le podría llegar a dar amor de una manera tremenda a tantas criaturitas que necesita. Gordito de mi vida, bueno, como hacemos siempre aquí en La Trinchera, nos gusta darle un poco, darle la vuelta, ¿no? Encontrarle la vuelta a lo que termino presentando en Telenoche, así que se nos ocurrió llamarla Virginia. Hermoso, hermoso. Para que sobre todo vos y Matías, ustedes se den el gusto, porque obviamente seguro tienen un millón de preguntas para hacerles. Claro que sí. Virgi es así como la acaban de ver, es un angelito, que lucha con esos seis, que ahora cada vez se le pone más grande, entonces pobrecita, ella no es tan chiquita, dice que chiquita no es tan chiquita, lo que pasa es que los otros son muy grandes. Hola, Virgi, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Me imagino que te llamó todo el mundo. Sí, bueno, mi familia ya estaba, digamos eso, no, no, ya están acostumbrados a que, pero mi familia, porque llama la atención, entonces mi familia sí, estaba recontento. Mi mamá no es a veces contenta que estaba porque le parecía que, bueno, Nelson Castro te había visto que la nota le había encantado y mi mamá es fanática. Así que estaban todos contentos, mis amigas todas me aman. Así que, bueno. ¿Sabes qué es Nelson y Domi? Nelson y Domi, de verdad, mirá que hace años que trabajo con ellos. Domi se me puso a llorar en el medio del aire, yo no sabía cómo hacer para que no se me quebrara. Y Nelson también, son muy sensibles y realmente les pegó mucho la historia. Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo un orgullo tremendo porque, bueno, porque la verdad mis hijos, todo, bueno, él porque es más grande y ha podido hablar, pero todos mis hijos, gracias a Dios, son buenos, son buenas personas y eso es una suerte, es una bendición. Dios me ha bendecido porque podría haber sido diferente y yo siempre digo, no pasa un día, y les digo a ellos, no pasa un día sin que yo le agradezca a Dios, este, bueno, ser la madre de ellos, porque realmente es un privilegio. Bueno, lo voy a dejar a mi amigo Raulo, mi hermano del alma, que te haga preguntas porque tiene un millón para hacerte, así que yo ya te pregunté mucho, así que lo dejo a él. Virginia, Virginia, ¿cómo te va? Es un enorme placer, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, bien, gracias a Dios. Vos sabés que viendo la nota, bueno, uno no puede evitar emocionarse tampoco, pero al mismo tiempo, viste que la Argentina está complicada, viste que el amor en la Argentina no es lo que más abunda, y la primera pregunta que tengo para reflexionar juntos, no tampoco es una cuestión, digamos, a mí me sorprende mucho la gente, que a veces uno estando de este lado a veces no ve tanto, pero digo, hay mucha gente como vos, pero vos sos, no sé si te diste cuenta que vos sos un clarísimo ejemplo de esto que alguna vez decimos y que no siempre es tan cotidiano, de que el amor en definitiva es lo único que nos va a salvar. Digo, vos salvaste a unos chicos, salvaste a una familia, formaste a una familia, venís de un pasado complicado, vos dijiste en la nota también que habías perdido un hijo, y tanto amor tenías para dar que uno o dos o tres chicos no alcanzaban, tenían seis para ofrecerte y eso es lo que seguramente hoy estarás muy agradecida, pero vos sos consciente de que sos un ejemplo, vos y tantas madres y padres, ¿no? Un ejemplo de lo que hay que hacer en la Argentina definitivamente. Ay, muchas gracias por esas palabras tan amables. Y bueno, la verdad, sí, yo sí sé que es algo fuera de lo común y llama la atención. Yo, como ya han pasado siete años desde que ellos están con nosotros y bueno, somos familia, que para mí se ha naturalizado y es como que yo lo siento como que soy una mamá más del montón. Pero realmente si tengo que volver el tiempo atrás y te digo que el esfuerzo que hemos hecho, tanto Matías como yo, ha sido inhumano. Un esfuerzo que yo digo es sobrehumano el esfuerzo que hemos hecho. Me imagino. Eso lo valoro, viste, porque no tuve mucho tiempo de explicarlo al aire. Sí, ha sido un esfuerzo. Porque a veces se romantiza todo y por supuesto, a ver, que quede claro, es complicado. Pero por supuesto. Claro, sí. Personalmente, físicamente es complejo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y bueno, yo, digamos, yo trabajo y todo y entonces tenía que hacer todo, digamos, trabajar, cuidar los niños. No, no, no me había dado capaz cuenta en lo que me había metido, pero bueno, pero igual yo, yo sabía que iba a ser difícil y había mucha gente de mi familia que estaba en contra porque me decían, no vas a poder. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo le dije que, bueno, yo soy muy cristiana y yo le dije, Dios me va a ayudar. O sea, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Qué lindo. Como ya me ha ayudado con mi hijo que había fallecido. Pero durante los tres primeros meses, sí, para darte un ejemplo, los tres primeros meses, me ha dolido la cabeza desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. No me pasaba con nada porque los chicos estaban re alegres y estaban también nerviosos. Entonces, todos son varones y tenían el más chiquito tres y el más grande doce y ellos también habían estado separados. Uno en la sala cuna, los más chiquitos y lo otro en el hogar de los chicos más grandes sin cuidados parentales. Entonces, al estar todos juntos, estaban contentos, nerviosos, porque no nos conocían. Entonces, estaban en un constante estado de grito. Era un grito. No, no, era un grito. Aparte, los varones, ¿Has visto qué? Pelean, juegan, se patean. Entonces, se peleaban, se golpeaban. No, no, era un infierno, un maldito infierno. Pero, pero bueno, Dios me ha ayudado porque esos han sido los tiempos difíciles. Y después hasta cuando se han calmado y nos han conocido tanto a mí como a Matías, ellos ya se han quedado tranquilos. Yo me imagino un niño que va con alguien adulto, tiene miedo, me entendés, de cómo será la persona. Bueno, vos sabés que nombraste un montón de veces cosas que, bueno, primero que es hermoso, ¿no? Y segundo, que tiene un valor mucho más grande cuando has vivido la vida que viviste. Digo, nombraste a Dios un montón de veces. Entre paréntesis, digo, enorme señal que el mayor se llame Jesús es una enorme señal, ¿no? Digo, quienes estamos acostumbrados a los signos, está bueno que se llame Jesús, nos ayuda, ¿no? Uno elige creer, pero digo, más allá de eso, tranquilamente, porque puede ser y porque cada uno reacciona como puede, no como quiere, vos podrías haberte enojado con Dios. Digo, te llevó un hijo. Y contrariamente a eso, ese amor que tenías no se convirtió en angustia, en desazón y en dolor, sino que por el contrario se transformó, seguramente con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, en más amor para dar. Digo, ¿cómo viviste ese proceso? Porque me imagino que habrá sido conflictivo para vos, para la familia, para tu esposo. Bueno, debe ser difícil seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, mi hijo ya había fallecido hacía ocho años. O sea que ya yo había tenido tiempo de hacer el duelo. Y sí me había enojado, obviamente me había enojado, mientras él estaba cursando su enfermedad. Realmente, él ha muerto cuando tenía cuatro años casi, y se había enfermado cuando tenía un añito. Entonces, bueno, ha sido bien duro. Pero en ese momento es donde yo, cuando él ya falleció, yo me doy cuenta de que Dios existe, porque realmente, bueno, él ha tenido una muy buena calidad de vida para lo que él tenía. Y eso yo estaba muy orgullosa porque nosotros te íbamos a la psicóloga de cuidados paliativos del hospital de niños, y esa me dijo a mí cuando, bueno, él estaba por fallecer, que Guillermo era el paciente con mejor calidad de vida que ella había tenido. Entonces, eso a mí me ha dejado como muy empoderada, como mamá, como diciendo, mira lo que he podido hacer. Que, bueno, a él le ha tocado eso. Y yo después he terminado agradeciendo a Dios que me ha dado el privilegio de ser madre de ese ángel. Porque era un ángel, era re buenito, no lloraba, no se quejaba. Era de verdad un ángel. Entonces, después dije, no solo que no me enojo, sino que estoy agradecida. Agradecida de haber sido elegida para ser mamá de ese niño tan divino. Y, bueno, su tiempo ha sido corto en este mundo, pero, bueno, todos nos vamos a morir. Sí, sí, sí. Y, bueno, y de ahí yo como que he quedado pensando que puedo bastantes cosas, porque después he podido seguir una vida normal, digamos. Pero yo quería tener dos hijos, o sea, con mi nueva pareja queríamos tener dos hijos nada más. O sea, no quería ser como una heroína, quería ser una persona común y corriente, que lo soy, digamos. Pero, no, nunca he querido adoptar seis chicos, era una locura. No, imagínate. Como decía mi mamá, te arruinaba la vida. Bueno, claro, vos sabés que Gustavo recién decía eso, y es muy cierto, uno tiende a romantizar y a hablar de lo lindo que es esto, porque yo, claro, ahora cortamos con vos y sigo mi programa de radio, y seguimos cada uno con nuestra vida, ¿no? Y vos, digo, recién miraba en muchos portales de noticias, claro, aumentó el azúcar, aumentó el aceite, aumentó la yerba, aumentó el mal. Digo, lidiar también con eso en esta Argentina no debe ser fácil, no se trata solo de amor. También tenés que, es un esfuerzo enorme tener que alimentar a seis varones, digo, este... Sí, totalmente, totalmente. Y grandotes. Y grandotes, ¿no? Me imagino que... Y de postita, Jesucito, el campeón de arte marcial, hace 18 minutos, ¿sabés cómo comen? Sí, bueno. Prima nueva. Y eso que, eso que no has contado, que Jesús también, además, trabaja, porque él, digamos, para ayudar y colaborar, tanto Jesús, que tiene 19, como Juan, que tiene 18, los dos trabajan. O sea, aparte de que estudian, también trabajan. Así que, es un excelente... y además que es re generoso, o sea, sí, es cuidadoso con la plata, pero si yo tengo un... necesito plata, él en el acto me... A mí me mató, a mí me mató de amor, vos sabés que me la... habíamos creado con Virginia, ¿no? Por supuesto, un horario para la nota, y cuando yo... llegamos unos minutitos antes y Virginia venía con uno de los chicos del colegio o del club, no sé dónde lo traía. Entonces, bueno, subimos a la casa, no sabían en la casa todavía que estábamos llegando. Y llegamos ahí al comedor de su casa y estaba Jesucito lavando los platos. Y vos decís, yo para los míos... Sí, sí, sí. Para que mi hija lave unos platos, yo tengo que mandar una carta de documento, Virginia. No, claro. No, no, yo sí. No, pero... Lo bueno de que sean todos varones es que cuando hay una mujer así firme, ellos actúan en consecuencias. O sea, el varón cuando tiene una mujer firme, así como madre... Sí, sí. O bebé. Seguramente te llamaré por línea privada. O bebé. Te voy a llamar por línea privada para que hables con mis hijas. Que te decía, para que laven un plato tengo que mandarle... Tengo que mandarle una carta de documento para que laven un plato. Sí. Las mujeres, en mi caso, nosotras con mi hermana sí hacíamos. Pero la mujer o hace por voluntad propia o no hace. No, no la podés... Evidentemente es así. Sí, sí, sí. Sí. Es así. Virginia, me quedé con esa frase que vos repetís tanto, ¿no? Y que obviamente como madre amorosa... Los seis son un milagro. A los seis los amás de una manera impresionante. Me decías algo que a pesar del esfuerzo y todo, hoy no podés vivir sin ellos. Eso me conmueve mucho. Y también otra cosa que me causó mucha gracia, que marca el amor y lo más que quieren esas criaturitas. Todos te miran con un amor impresionante. El más chiquito, no sabes lo que es el más chiquito. Vive colgado de esta mujer. Ella se arregló como toda mujer, obviamente, para la televisión. Si para él se arregló un poco, se fue a arreglar un poquito. Y contá, Virgen. Él no quería que hablara conmigo. Agarró un celo al más chiquito. Claro. Sí, estaba re celoso. Estaba re celoso. Me decía, ¿por qué te has pintado, mamá? Así que eso... Bueno, pero bueno, es así. Él es así, yo mismo. Y como es el más chico, es mi debilidad. Ah, qué lindo. Pero bueno, sí. Qué lindo. Pero igual, yo tenía miedo al principio que como ya algunos eran más grandes, como que no me acepten como su mamá. Claro. Pero al contrario, al contrario. O sea, yo tenía miedo que no me quieran y me quieren demasiado, son demandantes, están todo el día encima. O sea, no me dejan que tengan novio porque, bueno, yo me separé del padre. Y ahora no me dan permiso que tengan novio. Está muy bien. No tengo permiso. Así que, bueno, pero estoy contenta. Sí, realmente le agradezco, como te digo, a Dios. Y, bueno, que me ha elegido también para ser madre de ellos. Estoy muy orgullosa de ellos. Son personas... Ellos, digamos, son las personas que son las importantes acá porque yo, digamos, soy de clase media, nunca me ha faltado nada, he tenido amor, una familia hermosa. Y, bueno, estoy acá haciendo las cosas que tengo que hacer. En cambio, ellos han salido de la nada mismas y se han unido para sobrevivir. Sí, pero sos el... Esos son mis héroes. Sos la herramienta para que ellos también puedan vivir aquel amor que vos viviste de chica, que no te haya faltado nada. Seguramente ha transformado ese amor que te dieron en amor para dar. Y es un enorme ejemplo porque muchos se quedan viviendo en ese amor y se quedan en su burbuja y nada. Realmente, este, un enorme ejemplo de lo que es el amor. La verdad que, este, emociona, emociona. Bueno, qué amable, qué amable. Virgi, Virgi, querida. Un gusto, Gustavo, un gusto. Un abrazo enorme, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Y gracias por el ejemplo, realmente impresionante. Bueno, bueno, gracias a ustedes por toda su amabilidad. Un beso. Un beso muy bien. Gracias, Virgi. Un beso grande. Bueno, no sé qué agregar más a esta historia de amor. Hermoso. Yo me quedé, seguramente vos lo sabés y capaz que seguramente podrás contarnos más. Porque también me parece a mí, no sé si voy a exagerar, pero hay un párrafo aparte para la justicia, ¿no? O para aquella jueza que ha permitido esto. Porque no siempre pasa. Sabés que más de una vez criticamos a la justicia y parece que adoptar es un despelote y que el no poder tener la capacidad natural de tener hijos es casi una condena a veces. Creo que en este caso, por lo menos, me parece a mí que la justicia de menores está haciendo todo lo que puede, siempre con recursos escasos. Seguramente, seguramente, seguramente. Ahí tenías a la justicia que permitió en el caso de Belén y Rocío publicar ese video. Claro. Que fue realmente como un pedido. Que usó las redes como corresponde para vincular. Sí, sí. Y en este caso, vos fijate, la jueza que quizás, para resolver rápido el tema, como se lo planteaba Jesucito, ¿no? Claro. Imagínate un Jesucito de 10 años. Sí, sí, sí. No, no el de 19 hoy. No, obvio, obvio. Me quedo afuera. Me quedo afuera. Me quedo afuera. De 10 años. Claro. Que salía todos los días a buscar, nada, a buscar la tita, a juntar un manguito, a pedir en la calle para poder comprar algo de comida para sus cinco hermanitos. El más chiquito de un año y medio. Claro. A veces que se entienda, ¿no? La situación. Sí, 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 sí. A ese Jesucito le decía la jueza, bueno, vos no te preocupes porque yo ya tengo más o menos, por gente que ha pedido adopción, yo a vos y a tu hermano más grande, al que te sigue, lo vamos a mandar a una familia. A los otros dos, a los del medio, lo vamos a mandar a otra. Y a los dos más chiquitos lo vamos a mandar a otra. Pero vos no te preocupes, Jesucito, que yo voy a hablar con las tres familias para que siempre se vinculen. Claro. Y Jesucito, con 10 años... No, enorme, ¿eh? Doctora, no haga eso porque yo me voy a perder el contacto con mis hermanos, yo quiero tenerlos a mis hermanos. Usted va a ver, usted tenga confianza. Por eso se llama así la nota, la fe de Jesús. Sí, 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 claro. Él le decía, usted va a ver que alguien va a aparecer. Y la jueza con todo tino le decía, es muy difícil, es muy difícil que aparezca una familia que los quiera adoptar a los seis y ustedes necesitan ir. Y él le decía, usted va a ver que alguien va a venir. Alguien nos va a adoptar a los seis. Qué maravilla. Y lo que habrá sido la reacción de esa jueza, ¿no? Qué maravilla. La fe de Jesús, este... Y lo que habrá sido la reacción de esa jueza, ¿no? Bueno, por eso. Claro que sí. Realmente es una película, ¿no? Sí, sí, sí. No solo es una nota. Sí, es verdad, es verdad. Tiene un montón de aristas para analizar, un montón de cuestiones enormes y de grandeza también, ¿no? Es verdad. Porque uno se centra también en el amor de una madre para seis chicos, pero lo que vos planteás de Jesús, esa interés y esa fe a los diez años, es para un guión, ¿eh? Es para un guión. Es para un guión, sin duda. Y la vida moderna que tiene estas cosas, vos fijate, Virginia y su pareja que encararon este proyecto, que después la vida hizo que la pareja no funcione, pero la ex pareja, el papá de los chicos, sigue por supuesto en contacto. Es un padrazo. No quiso por vergüenza aparecer en la nota, pero digo, se han separado, Virginia y él, igual los dos siguen muy responsables. Claro, cumpliendo lo que corresponde. Por supuesto, y la vida continúa y ella seguramente hará su pareja y él también. Pero digo, el amor como eje, como centro, como vía, como vía para poder solucionar los problemas. Hermoso, hermoso. Y la verdad que, como siempre te digo, este oasis que más de una vez nos traes en el medio de masa, de masa, de Millet y todos estos impresentables, generan cierto alivio. Porque también habla un poquito de cómo somos. No somos solamente un pueblo que elige lo que elige, sino que también somos gente que entiende un poco el amor. Así que está muy bien. Sin duda. Le pido siempre perdón a Matías, porque todo esto que acaban de ver se lo diría a Matías ya arrancado el programa. Una locura. Sí, el programa era otro, pero está muy bien. Yo sé que lo vuelvo loco, porque yo tranquilamente él me podría decir con absoluto tino, ¿por qué no se te ocurrió esto ayer, pedazo de guacho? Cuando salía de telenoche. Entonces vos me mandabas todo a las nueve de la noche, lo armábamos con tranquilidad. No, a mí se me ocurrió a Elia y a Javi mandarles todo esto a las diez de la mañana. Sí, 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 sí. Ya arrancado el programa. Sí, sí. Javi se está secando las lágrimas ahora. Javi bajó el video, Matías llamó a Virginia y salió una cosa hermosa, así como hago yo las cosas. Así que yo pido disculpas. Podría haberlo hecho antes, pero me fui a dormir y me levanté con ganas de hacer esto. Tiene un valor también, tiene un valor, más allá de las angustias. ¿Qué va a hacer? Y por eso salen bien las cosas, pero si no, también con mucha preparación salen muy fríos. Exactamente. Entonces así, en caliente, con adrenalina, sale bien. Exactamente.